A continuación les paso a mostrar por acá el Parque Central de Antigua Guatemala Si mis amigos así se pone durante las fechas de Semana Santa Bueno vean que cantidad de gente por acá Hay diferentes personas por acá realizando lo que son sus ventecitas Pues obviamente de artesanías y cositas que se pueden llevar ustedes como recuerdo de la Antigua Guatemala Pero lo más impactante de este Parque Central de la Antigua es su fuente central La cual está por ahí adelante Y bueno mis amigos bienvenidos a este mini tour de parte del tío Somita Chapin Espero que lo disfruten ya saben síganme para más videos conociendo lugarcitos de Guatemala Y más moto vlogs Vemos y les dejo el video recuerden que termina hasta en el minuto 6 Veanlo completo por favor que está muy bueno Vamos a ver 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 Y el mismo parque central de la Antigua así es de noche con diferentes ventecitas siempre de atol, de tostadas, de chuchitos y de diferentes cosas Díganme en los comentarios si ustedes conocen si ustedes conocen este parque de Guatemala Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver